Es un evento 100% familiar, en donde los bomberos de todos los municipios de Pugolio estarán, los fabricantes principalmente, estarán disponiendo todos sus productos para que la gente los conozca. Están muy cerca de Bacená, prácticamente 30, 40 minutos. Puedes llegar al municipio de Pugolio a conocer todos los atractivos. Va a haber el entretenimiento para los niños que conocen cómo hacer su mueble. Hoy, que hemos estado involucrados con el clorpe romero, pues no nada más se hacen las típicas poltronas aquellas que conocemos del municipio, sino que ya, hoy en día, pues hacen muebles muy modernos, con gran innovación. Dejen que los conozcan, que vayan todas las familias de Sinaloa, de Mazatán, y que el mundo sepa que concorda si hacen los mejores muebles de Sinaloa. Entonces, esta es la parte que nosotros estamos invitando a partir de ustedes de los medios de comunicación.